Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de herramienta eléctrica. Bueno, pues un saludo a todos nuestros amigos, amigos del canal. Ahora vamos a presentar un producto nuevo que va a llegar a tienda, que prácticamente ya está en tienda. Cuando estén viendo este video, ya está en tienda, ya pueden marcar. Aquí están los teléfonos y nuestra página web también. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Un favor, antes de comenzar este video, les quiero hacer una pequeña recomendación. Amigos, en todos nuestros videos, en la parte de descripción del video, se encuentran los datos técnicos de las herramientas que estamos haciendo el video e inclusive están los precios. Por favor, por favor, vayan a la descripción, acá abajo, acá abajo del video y van a poder ver los precios, la dirección de la tienda, los teléfonos, porque luego se molestan que según no ponemos los precios, pero por favor, vayan a la descripción del video. Ahí está toda la información. Bueno, después de pasar esta pequeña recomendación, vamos a empezar con este video. Ahora les vamos a mostrar un producto innovador, único, exclusivo, nuevo. Nadie lo tiene, pues. Los zapatos. Ya tenemos aquí en tienda la línea de zapatos de la marca Stanley. Vamos a ver los modelos que tenemos, las tallas con las que contamos y algunas características principales de estos zapatos para que ustedes puedan decir, bueno, ¿por qué me voy a comprar un zapato Stanley? ¿Ale? ¿Por qué me lo están promocionando? ¿Ale? ¿Les gustaría verlos? Vamos a ver a detalle los modelos. Vamos a ver a detalle los modelos. Bien, entonces ya estamos aquí con nuestro experto que nos va a hacer algunas recomendaciones y características de los modelos que vamos a tener en tienda. ¿Con cuál empezamos? Con el modelo ST500. Ok. El modelo ST500 está fabricado en cuero, en piel vacuno. Consuelo antiderrapante, antilíquidos. Ok. Casquillo de acero. Ok. Ok. Fabricados en México, ¿no? Toda esta línea es fabricado en México. Fabricado en México. Sí. Bien, entonces. El cuero es de una sola pieza. Sí. Ok. Esto, este modelo lo recomendamos para qué trabajo. ¿Quién puede comprar este modelo? Este modelo, como trae casquillo de acero, se recomienda para mecánicos, albañiles, personas que tengan en su trabajo riesgo de peso. Ok. Sí. El casquillo resiste un peso de 750, 800 kilos. Perfecto. Ok. Lo que hace más resistente el producto. Ok. ¿Repetimos el modelo? ST500. ST500. Bien, Sergio. Entonces, este, me interesa saber qué tipo de garantía le podemos dar a los clientes. Este producto, todos los productos están en, otras están en. Están garantizados por un mes. Ok. De mal uso, de mala fabricación, perdón. Ajá. Sí, no por mal uso. No porque le hayas pasado con una lámina y se haya rajado. Ese no es mal, mala fabricación. Sí, es mal uso del producto. Pero está garantizado un mes aquí con ustedes. Nosotros lo que hacemos es cambiarle el producto. Ok. Este tipo de cuero, me dices que es al 100%. Sí. ¿No? Y la prueba que se le puede hacer para verificar eso, que le puedes prender fuego. Podemos ponerle un cerillo, un encendedor. Y si es piel de verdad, no se va a quemar. Ok. Bien. Ese es un buen punto. Obviamente no se abre, ¿no? No. Es resistente a cualquier tipo de ambiente. De ambiente de trabajo. De ambiente de trabajo para que no se pueda abrir la piel, ¿no? Sí, claro. La diferencia entre tener un buen producto con un buen casquillo de acero y un producto normal, es el riesgo de que tu pie quede inservible. Bien. Seguimos con el siguiente modelo, ¿qué es? Ok. Este es el modelo ST700. Si ustedes ven, es muy parecido al ST500. Este es el más económico que ustedes van a encontrar, el ST500. Es el de batalla, ¿sí? Sí. Él lo puede usar a almacenistas también, pero este tiene un mayor gramaje de piel, de cuero, así decirte los, y la suela es tipo Goodyear. ¿Qué es tipo Goodyear? Bueno, ustedes saben que las llantas tienen un grosor. Y si ustedes ven aquí, se puede observar el grueso de la suela. Ok. Ok. En cambio, en este es una sola suela. Ajá. ¿Sí? Entonces, este viene con mayor grueso de piel. Exactamente. ¿Una suela más reforzada? Exactamente. Casquillo de acero, igual de 800 kilogramos de... ¿De soporte? De soporte. Ok. Este es más caro por lo mismo. Ok. Por el tipo de suela. Por el acabado, si ustedes lo ven, es... Se nota luego la diferencia. Una brilla, otra no brilla. Sí. Sí. Pero los dos están garantizados con la calidad de sangre. Bien. Productos hechos 100% en México. En México. Ese es algo súper importante. Bien. Sergio, ¿estos zapatos cuentan con alguna norma? Sí, con la norma oficial mexicana. Está registrado y he hecho las pruebas. Te voy a mandar los documentos donde viene la certificación de cada uno de los productos. Entonces, sin problema, cumplimos con las normas y vienen con una gran calidad de fabricación porque están hechos aquí en México. Es correcto. Vale, seguimos. ¿Cuál? Vamos a mostrar. Ok, seguimos con este. ¿Cuál es el modelo? Este es el modelo ST600. Ajá. Es otro tipo de diseño. Este viene reforzado con tela. Sí. El casquillo es igual de acero. Es para la suela, como ustedes verán, es diferente. Sí. Sí. Es antilíquidos, antiderrapante. Ok. Pero este lo que tiene viene reforzado con tela. Ok. Lo que hace más suave, más contacto con la piel. No se cansa uno de traerlo todo el día. Ok. Pero sirve exactamente para lo mismo que estos dos. Ok. Y así vamos en estas categorías, ¿no? Uno, dos, tres, vamos subiendo. Casquillos de acero los tres. Ajá. Ok. El mismo tipo de... El mismo peso. Ajá. La resistencia del peso. Ok. Bien. Ahora, este, es así, este trae, estos no se recomiendan para ambientes eléctricos. Bien. Esta es una precaución que tienen que tomar mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque el casquillo de acero es conductor, puede ser conductor de electricidad. Claro. Y en cualquier momento puede ocurrir un accidente, ¿no? Sí. Ok. Estos tres no son recomendables para ambientes eléctricos. Ok. Perfecto. Bien, pasamos a otros tres modelos. Ok. En el modelo anterior que ustedes vieron. Ajá. Este. El modelo, este es el modelo ST600 diagonal 3. La diagonal 3 nos indica que son dieléctricos. Para ambientes eléctricos. Para el uso de electricistas, de personas que tienen ese tipo de... De trabajo. De trabajo, actividad. Ok. Este, la suela viene en... Es antiderrapante, antilíquidos, ¿sí? Pero con los refuerzos, estos que hacen que sea dieléctrico. Estos no son conductores de electricidad. Al contrario, rechazan la electricidad. O sea, el casquillo, a diferencia de los anteriores, es de poliamida o nylon, si ustedes lo quieren llamar. Ajá. Volvemos a lo mismo. Esto rechaza la electricidad. Bien. Si hay un líquido derramado y hay un ambiente eléctrico donde hay un cortocircuito, esto le puede salvar el pie. Ok. Este lo vamos a tener en este color... Este es café. Para diferenciarlo del casquillo de acero, que es en color negro. Y también por sus rayitas, ¿no? Sí. Este no viene... Este viene con sujetadores de nylon. Por lo mismo, no se puede tener algo de acero o de metal en un zapato dieléctrico. Bien, y ahora seguimos con estos dos, que veo que aparte estos ya traen algo de color adentro. Cuéntame, ¿por qué? Ok. Estos modelos son dieléctricos de igual manera. Suela antiderrapante y antilíquidos. Si ustedes pueden observar la suela, es más corroída, más corroída, ¿sí? Para evitar los resbalones. Ok. Igual, casco de poliamida nylon, ¿ok? La suela es diferente. Aquí tenemos un detalle. Esta suela puede evitar un accidente si de casualidad se pisan un clavo. Esta suela puede, en dado momento, doblar el clavo. Ok. Ok. Tener ese soporte. Es una suela mucho más resistente, mucho más densa. Ajá. Ok. Y el color es, es nada más para algo, este... Parte del diseño. Parte del diseño, pero es para diferenciarlo porque este es el mismo producto, pero como también pensamos en la mujer. Ok. Y viendo este, obviamente, ¿qué modelos tenemos para mujer? O sea, en tallas pequeñas. Ok. Para mujer. Regresando al casco de acero. Ajá. Este, el modelo ST500, también hay para mujer. También se hace para mujer. Es del número 2 al número 6. Número 2 al 6. Bien. Ok, para mujer. Este igual se hace del 2 al... del número 2 al número 6 para mujer. Ajá. Ok. Hay otro modelo que próximamente les presentaré. Ok. Y eléctricos y... y normales, cascos de acero. Ok. Y estos, ¿a quién se los recomiendas que los compre? Esto es, es un poco alto el precio, pero se recomienda para arquitectos, ingenieros, este... que estén en la obra. Ajá. Y que en un posible descuido puedan, este, puedan sufrir un accidente. Bien. Y que aparte estén en contacto con ambientes eléctricos. Exactamente. ¿No? Aquí una de las... Aquí avisamos... Sí. En las advertencias que es para ambientes eléctricos. Entonces... Bueno amigos, ojalá que les hayan gustado estos modelos. Me ocurren mucho. Aquí en... 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 Les voy a dejar los precios en la descripción. Realmente son flexibles. Vean, son muy flexibles. No pesan nada. Eh... Tienen garantía. Lo mejor es que están hechos en México. Tienen buen diseño. La verdad es de que a mí se me hacen con un excelente precio. Porque he conocido otros zapatos que le pegan casi a los mil pesos. O inclusive más. Entonces, estos son realmente una muy buena opción. Ya los tenemos disponibles en tienda. Los esperamos acá en tienda. Ya saben. ¿Vale? Y... Bueno. Recuerden que podemos ver a todo México y a todo el mundo. Ven. Pruébate tus zapatos. Ven. Conócelos. Aquí tenemos un probador para ti especial. Y estamos seguros que te van a gustar.